Ahí arrancó. Listo. ¿Ves? Quiero que no se ve lo que se ve. Sí. A ver. Esos son de 10, de 5, de 25. Sobre una plataforma doble. Sí, ahí está firmado. Lo que voy a hacer es... Peso muerto. Deficit. Snatch. Que es de arrancadas. Y el sistema pausa-descanso. Rest-Pose. Es la primera vez que voy a utilizar este método que lo he usado muy poco. Con este ejercicio. Que hace poco también lo empecé. Después voy a explicar tanto en cartesano como en inglés lo que hago. This is Rest-Pose Training. This is High-Intensity Training. ¿Qué es lo que nos hicimos? Me estás en vez. No. Bye. No. 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 Dale que sube Sácale Del otro, ya Sácale 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 Sácale